En este video podrán ver a mi gran amiga Marta Ríos montando a BFG Wenditán. Espero lo disfruten y les sirvan los consejos que le di a mi querida amiga a todas las grandes amazonas de México a las cuales admiro y respeto por su gran dedicación y su forma de montar, tanto a mujeriegas y también cuando lo hacen ahorcajadas. Espero les guste y vamos a ver el video completo. Gracias. Aquí mero, por donde estés, ahí vas a parar y vas a empezar con tu lado derecha. Ya el caballo ya dio su punta, ¿qué sigue? Me gustaría más que lo punta hacia allá. Párate, párate Martita, párate, 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 párate. Esa empezadita no me gustó, no ocupas caminar. Ponte viendo hacia allá como si fueras la cara. Ahí, ahí párate y baja tu mano. Entre más subas tu mano, el caballo le cuesta más de empezado. Tú vas a dejar tu mano ahí, te vas a echar para atrás y lo vas a iniciar con tu piernita. ¿Sale? Más pierna, pura pierna. Ahí deja la mano, pura pierna, pura pierna, pura pierna. Ahí déjela, ahí déjela, ahí déjela. Bueno. Consejo para todos y para mi Marti. Siempre para que vayan a loco, no hacia acá. Porque luego a veces vas a querer dar la velocidad yendo hacia acá como lo hacía tu papá. Eso lo aprendí de tu papi. Te invertía la mano y así le das la velocidad. Pero viste que no ocupaste a ni un paso. Y en las empezadas de los lados, si subes tu mano, pierde. Bájala y tú échate hacia atrás y pega. Dale los tres para adelante. Ahí. Ahí ahora baja tu mano, tu papá. Bájala, tú échate para atrás con tu varita y tu rienda. Ayúdate. Ahí, ahí déjala, ahí déjala, ahí déjala. Ahí déjala, échate para atrás. Ay, amigo. Ay, amigo. Bueno. Eso es todo. ¿Cómo sentiste? El primer lado estuvo de 10, el segundo de 11. Pero entonces ya no le vas a repetir al caballo lo que ya hizo bien. Por eso te estoy platicando que es un orden la que tienes que llevar. Ahora vas a dar el primer medio derecho. Ahora sí vas a recortar tu rienda, mira. Recuérdala más, más, más recortadita, más recortadita, más, más. Ahí, de ahí. Y de ahí vas a ir para el derecho. Primero te echas tú para atrás y de ahí hacia ti de tu vienda. Ahí. Caricias, aflócalo y tenlo ahí un rato. ¿Qué te pareció ese medio? ¿Bueno o no? Bueno. Pues ahí déjalo un rato, ahí déjalo que esté quieto. Ahora vamos para la izquierda. ¿Para el mismo? No, 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 no. ¿En la cala cómo se cala? No, no, no. Caricias, ahí déjalo y aflócalo y déjalo. ¿Por qué no para el mismo, Marta? A ver, tú y yo, ¿por qué no para el mismo? Pues bueno, los cuerpos, un límite, un límite. O sea, primero para acá y cuidarnos el círculo. Aquí hay una cosa. Martita trabaja muy bien porque cuando tú enseñas un caballo en la rienda como ellos, primero lo hacen continuo, ¿sí? Para el mismo lado. Y ya que se le cala, es alternado. Bueno, pero ya cuando los estás preparando para calar, sí es importante hacerlo como es a la hora de la hora. Exactamente. Pero casi con lo regular, nosotros acostumbramos a dar los medios en una circunferencia. O sea, para este lado y terminar el círculo completo. Por eso yo lo quería decir. Para enseñar. Pero este caballo ya sabe. Ya sabe, pero como es la primera vez que usa la albarda, yo quería probarlo. Pero aunque es la primera vez, no te ha fallado en un solo movimiento. No. Ya viste por qué, porque está trabajado en su mente. Él sabe lo que tiene que hacer. Entonces eso es lo que te quiero yo explicar. Martita es una gran amazona. Gracias. A veces en las calas, no ha tenido tanta fortuna, pero yo pienso que es más por un tema de encontrarse con ella y detallitos como esto que lo vas a hacer. Entonces, si esta cala de ahorita la lleváramos al millonario, pues traerías los dos del alta con los dos medios de 10 y esa puntita más larga, pues te aseguro que nadie te gana. Por eso hay que repasar ya lo que vas a hacer. Ahora vienes para el medio izquierdo otra vez. Caricia, caricia. La caricia es muy importante para que el caballo sepa que lo hizo bien. Si en algún momento el caballo te hiciera mal el movimiento, lo vuelves a poner en lugar y le repites nada más ese medio. ¿A qué voy? Si ya te cuenta que yo le doy este medio al caballo. Lo vas a caminarlo porque... Y me falla, ¿qué hago? Caminando, como Pichón lo dijo, me regreso aquí y vuelvo a repetir esto hasta que lo deje. Y de ahí pago el siguiente. El caballo se va enseñando a que cuando lo hace bien ya no lo repite. Y es lo que quiere irse a alcanzar antes. Vamos. Otra vez. Dale vueltas a la derecha. Ahí. Eso también hay que entrenarlo. Claro. Si me entiendes que nunca lo entrenas. Y tú tienes... Ellos tienen su lienzo acá atrás. Entonces eso lo tienes que hacer diario y ahí entrenar la ceja. Es la primera vez que huentizan lo montan en la albarga. Muy bien tu postura. Vean qué perfección. Eso es perfección. Tu cuerpo perfectamente hacia atrás. Eso. Eso. Gracias. Gracias. ¿Qué te pareció? Fue como el padre. Señor, gracias. No, no, no. Gracias a Dios. Y a ustedes que me han enseñado mucho, porque yo siempre le he dicho que aquí he aprendido, hay gran parte de lo que sé, lo he aprendido con la familia Ríos. Y ahora trato de, con mucho cariño, regresar en tantos momentos. Ven para acá, mi madre. Aparte la adoro y la quiero como una hermana. ¿Qué te pareció? ¿Aprendiste? ¿Te hizo lógica? Sí, claro. O sea, si te lo hubieran yo prestado para subirte y cálalo, ¿cómo lo hubieras calado? De 10. El problema es que a veces nosotros nos compramos y trabajamos diferente a como calamos. Y eso es lo que debemos de empezar a aprender. Yo sé que ella es una gran amazona que arrienda caballos. No, no arriendo. Has arrendado caballos. Me gusta, me gusta. Pero al final del día lo que te quiero decir es, ¿verdad que es muy diferente enseñar a preparar para calar? Sí. No, y trabajarlos antes de la cala, pues claro que es muy diferente. Porque bueno, a mí en mi caso, siempre la adrenalina, el nervio, la pasión, como que siempre van sobre de los conocimientos. Entonces, pues ese es un tema también, pues, importante y que se tiene que, pues, trabajar y sobre todo superar, ¿no? Que no sufras una cala no. Gracias a ti. Y lo más importante que te voy a decir es, eso es para que veas que nos falta aprender mucho. Yo lo que haría es, si tú un día quieres estar en el buen titán que está a tus órdenes, yo ya no lo volví a trabajar con el barda. Ya no. ¿Por qué? Porque indudablemente te van a aprender que ahí no hay pierro y se van a hacer para allá. Sí, sí, sí. O sea, yo sí recomendaría, y mira que no soy calador de al barda, que no los monten tanto en al barda porque la verdad se te confunden. Y no me digas que el caballo no te caló perfecto en al barda. Tus medios y todo, ¿lo notaste tranquilo? Sí, claro. Pero si empiezas a trabajar mucho en el barda, es donde a veces cae tema, ¿no? Pues amigos, a ver qué les parece. Este es para el video, un video para el canal de mi hermano Pichón Ríos que lo va a abrir y para que lo sigan, porque gran parte de lo que yo les comparto en las redes es gracias a ellos que los quiero tanto. Muchas gracias. Y es tu casa, amigo, las veces que gusten. Gracias. Están las puertas abiertas, al igual a todos los que nos están viendo. Gracias. Y bueno, ahorita ya venimos.